De repente, en toda esta historia, en este temor, en este miedo que tienen en Red Bull sobre la opción de que se vaya Max, de que desaparezca por esa cláusula que puede entrar en vigor, ha aparecido, de repente, otro nombre. ¿Veis cómo? ¿Otro nombre ha aparecido en escena, en toda esta historia, en toda esta trayectoria? Sí. Os voy a enseñar quién es y os lo explico. Ha aparecido el nombre de George Russell. ¿Por qué? Bien, sencillo. Hace tiempo que hablamos de que Russell acaba contrato a finales del 25. ¿Os acordáis? Vale. Toto ha apostado por Antonelli para el próximo año. Y el dúo es Antonelli-Russell. Si Toto consigue finalmente que Max vaya a Mercedes, no lo va a cambiar por Antonelli. Haría un Antonelli-Verstappen. Con lo cual, Russell debería buscarse un lugar en la parrilla. Y en estos momentos, hoy, a las 22 y 28, os puedo decir que la gente cercana a Russell tienen claro que la primera opción que les interesa, en caso de que eso suceda, hablamos ahí de que en caso de que eso suceda, de que Russell no siga en Mercedes, si Max no va a Aston Martin, sería George Russell. Sería Russell uno de los candidatos más claros para irse a Aston Martin. Aunque otros, tal vez, piensen que podría ir a otro equipo. Evidentemente, llamarían a todas las puertas. Pero, a día de hoy, la primera opción que ya han sondeado es Aston Martin 2026. Pero, de todas maneras, como en su día fue con Hamilton, que movió todo el tablero, si Max se mueve, tiembla el tablero, pero no sabéis cómo. Porque pueden haber más piezas que muevan y salten. Especialmente, evidentemente, buscando un asiento en Red Bull y buscando asientos libres por todos sitios. Y no olvidemos que está el tema de Audi. Audi, os digo, en estos instantes, compañero de Hulkenberg, dos candidatos en el sprint final. Valtteri Bottas y Gabriele Bortoleto. Bottas y Bortoleto son los dos candidatos que, en estos momentos, parece que son los únicos en la lista de Mattia Binotto para estar el próximo año al lado de Hulkenberg en ese impasse de Sauber hacia Audi. Y, por supuesto, de cara a 26, no dejamos de lado a Colapiento & Company. Y, por otro lado, está el tema de Carlos Sainz. Ya sabéis que Carlos tiene contrato, en principio, hasta el año 28, con Williams. Pero con una cláusula que, en el 26, es decir, a finales del 25... Podría plantearse irse en el 26 a un equipo. Y si no, se esperaría a finales del 26 para irse. Esa es la cláusula, el acuerdo que tiene Carlos con James Bowles. El propio Bowles lo reconoció, es hasta el 28, la duración del acuerdo entre Williams y Carlos Sainz con esas posibles salidas, como digo, a finales del 25 o a finales del 26. Siempre y cuando a Carlos le llegue una oferta interesante de un equipo mejor situado en la tabla y que le pueda ofrecer garantías de conseguir grandes resultados. Como dice Zappa, la silly season del 25 va a ser brutal. Una auténtica locura. De entrada, porque se pueden igualar muchísimo las cosas a nivel mecánico. Porque está todo congelado, todo está parado, no hay más evoluciones. La gente piensa ya en el 26. Y eso podría igualar las condiciones de los equipos. Cerrar aún más la distancia entre los cuatro primeros o los cinco primeros. Esa sería la opción por un lado. Y por otro, eso llevaría a mucho más momento de duda, de incertidumbre sobre dónde podrían acabar los que finalizan contrato y los que están esperando una silla en uno de los mejores equipos del Mundial de Fórmula 1.